¡Hey, hey amigos de Pits Up! ¿Cómo están? Mi nombre es Federico y acá tenemos el BMW i4 nuevamente en el canal. Y es que en este caso sí vamos a poder hablar de sensaciones de manejo. Autogermana, BMW Colombia nos lo prestó nuevamente porque quedó haciendo falta justamente eso. Y nada, vamos a conocerlo. Recordemos, este carro viene en versión eDrive 40, hace referencia a que tiene un único motor para el eje trasero, 340 caballos de fuerza, 430 Nm de torque y vamos a conocerlo y sobre todo vamos a manejarlo. Y bueno, esta parte del video es para decirles que se suscriban a nuestro canal, realmente es bastante fácil. Acá nos buscan en YouTube como Pits Up Magazine, le dan acá suscribirse. Y por favor activen la campanita de notificaciones para que todos los videos les lleguen una manera de notificación y nada, ahora sí continuamos con el video. Y recuerden que hacer esto es gratis. Bueno, hablando acá de la parte estética, si usted quiere ver este carro un poco más a profundidad, acá arriba le dejo el otro video. Pero le cuento, prácticamente tenemos el mismo serie 4 Gran Coupé. La diferencia es que vamos a tener acá luces láser, que son las luces más avanzadas de BMW. La parrilla o la riñonera va a estar completamente cerrada. Acá vamos a tener el emblema de i y vamos a tener un aro azul que cubre cada uno de los riñones, al igual que acá en el logo. Todos los logos de BMW que vamos a ver en el carro van a tener este mismo tratamiento, como lo vemos acá en los rines. Este carro realmente es bastante bonito y es que aquí a Colombia llega con el paquete M, que lo hace ver mucho más deportivo. Y otro detalle, acá en la parte trasera, donde veríamos las salidas de escape, tenemos este tipo de difusor, también con un arco en color azul, que lo hace ver mucho más agresivo y la parte trasera realmente es bastante bonita. En espacio de carga tenemos 420 litros de capacidad, son bastante buenos. Acá tenemos una caja de trasteo, tenemos una maleta con la cámara y demás. Y acá tenemos el kit de carretera y como nos damos cuenta, acá tenemos mucho pero mucho espacio. Y como tenemos acá la apertura junto al parabrisas trasero, tenemos una boca de carga bastante interesante. Bueno y ahora sí, empezando a hablar de las sensaciones de manejo de este carro, créanme que es de los eléctricos que mejor manejo tienen, porque se siente un carro bastante deportivo. Pero para comenzar hablando de las sensaciones deportivas, sí o sí tenemos que hacer un 0 a 100, colocamos el modo Sport, y en este caso vamos a tener opción de Sport a secas o Sport individual. Y adicional a esto vamos a tener los Iconic Sounds, que en este caso van a estar sonando. Y bueno, acá va freno y acelerador a fondo. Y aquí ya logramos los 100 km por hora de una manera bastante rápida. Y este carro se siente bastante deportivo cuando colocamos el modo Sport. Y si ustedes me lo preguntan, entre los sedanes medianos tenemos varias opciones eléctricas. Tenemos por ejemplo el Mercedes EQE que ya tuvimos a prueba hace algunos meses. Tenemos el BYD SEAL, tenemos este I4. En la oferta de auto todavía no tenemos ningún vehículo en nuestro mercado. Y me atrevería a decir que este es el que mejores sensaciones deportivas tiene. El EQE fue nuestro carro del año el año pasado, en el 2023, justamente porque combinaba lo mejor de todos los mundos y hacía un eléctrico bastante completo. En este caso, sí vamos a tener muchas sensaciones deportivas. Vamos a tener las sensaciones de un BMW y eso la verdad me gusta bastante porque este carro se disfruta en todo momento. Y cuando uno se sube, uno se siente prácticamente en cualquier otro carro de la marca que tenga motorización a combustión. Este carro, como les dije, es tracción trasera. Y si queremos que el carro juegue, lo va a hacer un poquito soltando el eje trasero. No va a ser igual que en un vehículo a combustión, porque en este caso los motores eléctricos sí van a estar mucho más protegidos, van a estar mucho más, diría yo, que enfocados hacia la seguridad y no tanto hacia la diversión. Para eso está el I4 M50. Si no estoy mal, creo que es que se llama así. Entonces, si uno quiere un carro mucho más deportivo, sí o sí habrá que recorrer a esa versión, pero esa ya viene con tracción integral. Acá tenemos muy buena sensación de aceleración. Acá ahorita vamos en el modo Eco Pro y voy a soltar mi cuerpo. Se siente bastante, pero cuando lo colocamos en el modo Sport es cuando realmente se siente la deportividad de este carro. Acá en el medidor de fuerzas G que tenemos en el tablero tenemos aceleraciones de 0,6 G. He logrado que sean un poco mejores siendo de 0,65. Está bastante bien. Fuerzas G laterales de hasta 1,2 y de frenada también de 1,2. Entonces, este carro frena muy bien, cruza muy bien y sobre todo tiene aceleración de acuerdo a la potencia que tiene. Adelantamientos en carretera va a ser realmente bastante fácil. Colocamos modo Sport, aceleramos a fondo y vamos a tener adelantamientos en cualquier momento. Y bueno, hablando ahora de temas de consumo energético, actualmente en nuestra prueba hallamos 100 kilómetros recorridos y no tenemos un consumo promedio de 16,3 kilowatt hora cada 100 kilómetros, lo cual es un consumo bastante interesante y en el papel nos diría que este carro está logrando los 480 kilómetros aproximadamente. Según ficha técnica y según el ciclo WLTP, este carro es capaz de hacer 580, pero lo único es que yo sí estoy 100% seguro que esa autonomía no la va a lograr en condiciones reales porque la vez pasada cuando lo tuvimos también pudimos sacarlo un poco a carretera. Sí es cierto que con un uso un poco más dinámico, un poco más deportivo y según ese consumo este carro nos estaría haciendo alrededor de 300 kilómetros. En la realidad, entre un uso en carretera, un uso en ciudad, un uso en autopista, un uso en carretera de montaña, muy seguramente nos estaría promediando entre 420 y 480 kilómetros dependiendo mucho de la topografía que tengamos en ese momento. El tipo de carga es tipo 1 con un cargador CSS1 en combo, lo cual en Colombia actualmente podemos lograr cargas de 50 kilowatts en Bogotá, de 90 en ciudades periféricas, aunque ahorita vamos a ir a un cargador nuevo que instalaron en Bogotá para ver cómo se comporta este carro. Bueno, hablando ahora del tema de la carga, nosotros lo cargamos en el cargador nuevo del distrito, a una potencia de 60 kilowatts, cuesta 1.450 pesos cada kilowatt y nos fue realmente bastante bien. En 15 minutos pasamos de un 48% a un 63% de una manera bastante eficiente. Bueno, mientras el carro carga en los nuevos puntos de carga que hay acá en Bogotá, hablemos de la posición de manejo y realmente es de un carro bastante deportivo. Tenemos sillas M que son completamente eléctricas, la del piloto tiene memorias y también tiene soporte lateral, lo cual hace que realmente tengamos la posición de un vehículo deportivo, de un BMW, no de un M, pero sí muy cercana a lo que tendríamos en un M Performance. La silla quizá está un poco más elevada que un 430i, porque acá en el piso tenemos alojadas las baterías. El volante es exactamente el mismo, tenemos la del Curve Display y realmente acá alguien que se ha acostumbrado a un BMW se va a acostumbrar muy fácilmente a este carro porque es idéntico. Y bueno, hasta acá llegó el video con el BMW i4, el segundo video que vieron este año. Recuerden que el otro video va a estar acá en la parte de arriba, sino en la descripción acá abajo. Y nada, mi nombre es Federico, esto es Pitstop y nos vemos la siguiente semana con un video nuevo. Bye, bye.